¿Qué es el Patinaje Artístico? ¿Acompañándolo en este trayecto, en esta gira que va a ser? Sí, 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 siempre acompañándolo porque es una forma de seguir trabajando lo que nos dice el seleccionado. Este año Argentina contrató a un profesor de Italia donde estamos trabajando durante todo el año, empezamos en febrero. Y bueno, lo acompañamos en los entrenamientos para poder seguir trabajando acá en el club, lo que nos pide el entrenador seleccionado. ¿Y cómo va a seguir después de esta gira por internacional, digamos, de Elian? ¿Va a volver por acá, por Argentina? Decías que había un sudamericano también en vista. Sí, después del campeonato de Alemania, bueno, viene el de Italia, volvemos, una semanita de entrenamiento y compite en el sudamericano que este año se hace acá en Argentina, en Mar del Plata. Y después tenemos un gran evento acá en Las Parejas, donde se hace el campeonato nacional de esta categoría, donde en este torneo que por suerte nos toca acá para vivir a todos los patinadores de alto rendimiento en nuestro pueblo. De ahí se selecciona y bueno, también está la posibilidad de que Elian viaje este año al Mundial en China en agosto. Bueno, Sofía, haciéndose otra vez de una instancia muy importante y además teniendo a uno de los patinadores de esportivo. Sí, como siempre nos enorgullece a nosotros como club ser sede del torneo más importante del calendario del patinaje. Y bueno, más de todo porque Elian va a competir y bueno, otro patinador que está muy familiarizado también a esportivo porque también ha venido mucho tiempo a entrenar es Guille Marconi de Las Rosas. Así que bueno, Yanni los va a estar acompañando a los dos y bueno, tenemos toda una semana de torneos para que la gente pueda venir a disfrutar de lo que es el máximo nivel del patín artístico. Y bueno, obviamente que nos sirve de espejo para nuestras alumnas, para que vean que en esportivo también se puede llegar a donde quieran, al máximo de sus expectativas con respecto a esta disciplina. ¿En qué fecha sería? Es desde el 21 de julio hasta el 29. Así que son muchos días para venir a ver, para venir a disfrutar y bueno, los invitamos a todos para esa fecha. Y también el otro torneo importante que va a haber es en noviembre el Show Zonal, que es el show que utiliza la asociación para hacer el cierre de año. Y es un torneo donde los clubes participan grupalmente. Así que bueno, también hay un caudal muy grande de patinadores, como para que la gente venga a disfrutar. En el año tuvimos la suerte de tener dos diferentes eventos importantes. Todo lo que sea del nacional, de internacional, que es individual y de pareja. Y esto, que es lo de noviembre, que es en forma grupal. Las instalaciones lo permiten así, por eso se elige tanto a esportivo. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Qué trabajo vienen haciendo, Sofía, ya para ir preparándose para lo que es un nacional? Sí, bueno, es mucho el trabajo que se necesita, aparte porque van a venir patinadores de todo el país. Como dijo Yanni, es el torneo más importante para nosotros, vienen los mejores atletas del mejor nivel del patinaje. Así que bueno, ya preparando hospedajes y muchas cosas más para que todo el mundo pueda estar cómodo y que salga de 10 como salió en todas las otras ediciones que también se hicieron acá en Esportivo. Esta es la cuarta vez que Esportivo va a ser sede, así que bueno, desde ya trabajando un montón. Bueno, volviendo acá al club, ¿cómo vienen las diferentes patinadores, patinadores en la institución? Bueno, este año tenemos 70 alumnas en todo lo que se refiere entre escuelita y competencia de categoría C. Ya participamos de dos selectivos en la categoría C, que tenemos 10 patinadoras del club. El 10 de junio se viene el último selectivo, clasificatorio para el provincial. Y bueno, trabajando toda la base de formación en el club para llegar a grandes instancias. ¿Trabajando acá en el club, quiénes están? ¿Ustedes dos? ¿Hay alguna persona más? No, estamos trabajando nosotras dos y tenemos como colaboradora Agustina Baratí. De la parte de la escuelita es eso, que en estos dos últimos años se incrementó mucho la cantidad. Y bueno, las nenas están realizando diferentes jornadas internas y están viajando, como fue el fin de semana pasado, a un campus, a Casilda. Y bueno, ya les vamos a traer noticias de cuando se haga acá, donde las nenas de algunas que ya compiten y otras que todavía no están en eso, pero toman clases de diferentes disciplinas, como escuela libre, danza contemporánea. También hacen algo de nutrición, tienen algunas charlas de nutrición, algo de coaching deportivo con la señora Yanni. Y bueno, tratamos de ir nutriéndolas de diferentes cosas para después llegar a formar un atleta completo, como hoy en día es Elian, y que ellas lo van a poder ver compitiendo en el máximo nivel, digamos. Yo quiero agradecer, bueno, a toda la familia del patín, que apoya estos torneos y este evento que es tan importante para Elian. A mis alumnas, a Sofi, que siempre trabajamos en equipo, en mi ausencia ella está reemplazando. A la subcomisión de patín y a la directiva del club, al departamento de deporte, porque bueno, esto es un trabajo en equipo de todo el club para que un patinador represente a Argentina en Alemania. Entonces, bueno, agradecer a todos.